ahora nos encontramos aquí en checta exactamente en el centro de interpretación de petroglifos el día de hoy nos van a dar a conocer sobre toda la información sobre esas piedras talladas sobre nuestros antepasados y para eso tenemos a la experta flora el zamora vamos con ella ahora nos encontramos con flor cuéntanos un poquito flor dónde nos encontramos exactamente bueno nos encontramos en el kilómetro 60 antiguo y de la carretera lima canta este sitio se llama petroglifos de checta y petroglifos es dibujos en piedra checta es piedra rajada y pertenecemos al distrito santa rosa de quibes la provincia de canta ok cerca a lima nada más estos piezas de aquí atrás cuántas piezas son y de cuántos años atrás bien ya los petroglifos de checta lo que nosotros tratamos de cuidar en esta zona primeramente lo más importante viene a ser que tenemos dibujos en piedra a 25 minutos de acá y que son cerca de 450 figuras grabadas lo descubrieron en 1925 pedro villar córdoba y es lo que nosotros tratamos de cuidar este patrimonio muy independientemente de los petroglifos hemos reconocido hace dos años con el ministerio de cultura cerca de 54 piezas que vienen a ser guacos de la cultura chancay más tres telares que tenemos y lo guardamos como mejor que nosotros porque es muy importante no entonces este nuestro trabajo es cuidar y que esto de patrimonio este lo sepan valorar todos los peruanos no claro y esto está abierto siempre para todas las personas que vengan a visitar o tienen horarios cuando quieran pasar de aquí hacia canta si este estamos nosotros la comunidad hacemos un trabajo voluntario y estamos atendiendo de 7 la mañana a 12 del día y de aquí luego de venir aquí conocer todo lo que nos has explicado muy interesante de verdad que muchas personas no conocen a pesar que estamos cerca de lima cuál es el recorrido luego de acá ya de acá más o menos aproximadamente tenemos 25 minutos de caminata 12 ritos y de ahí este nosotros lo que recomendamos es que la gente venga con su agüita claro las botellas la tiene que dejar acá en él en él en el basurero el repelente para para los mosquitos y protector solar para el sol con una gorrita y este bueno los tramos no tienen mucha altura y este se puede llegar y los zapatos tienen que ser los adecuados porque si no nos vamos a resbalar tienen que tener buenas cocadas y eso es en general lo que sí les recomendamos es que no toquen las piedras nosotros aportamos una grasa y le transmitimos la enfermedad a las piedras entonces este todo el circuito se debe conservar cualquier tipo de piedras y este lo que recomendamos más que todo es no dejar basura no tocar las piedras y en general es eso claro seguir cuidando todo el medio ambiente luego entonces vamos ya tengo mis zapatillas listas florcita ya estamos a punto de llegar a la segunda parada luego de la segunda parada que viene bueno en la segunda parada puedes mirar el entorno porque de ahí ves el río las chacras la parte de checta o sea toda la naturaleza y luego de acá ya sólo falta 150 metros para llegar a todos los figuras de los petrógritos vamos entonces florcita no paremos porque esta caminata está para largo y yo me preguntaba ahí en los cactus de que se alimentan de la lluvia claro en épocas de enero febrero y marzo llega un poquito de lluvia y se mantienen las plantas y después este que tenemos los animalitos antes bajaban por acá este el puma la perdiz y él el zorrito también pero ya si no puede a ya no hay ya escucharon ya no hay zorros ya no hay pumas que más me dijiste este perdiz perdiz 15 las comienzas que cazadores como sacó me perdí no puede ser 3 florida de verdad que el hilofeizaje seguimos invitando de verdad pero tenemos todavía para la largo vámonos a seguir caminando opposite carga me puede florzita durante todo en ratito te carga su ratito de cargayos y ahí los cargos dos flor flor cuántos metros más o menos cuántos minutos vamos ya caminando hacia arriba caminando aproximadamente 20 25 minutos altura solamente estamos sobre el nivel normal 800 metros no es más sino que lo que cansa un poquito es el camino empinado de acá empiezan todas las piedras como le digo en el año 70 ha hecho este su tesis un es un francés yando fró y él dijo aproximadamente que había cerca de 450 figuras en eso estamos en los peruanos está el arqueólogo cori eche barría que también este está motivando para que la gente cuide estos estos petroglifos no porque ya se han dado cuenta que estos yacimientos son muy importantes y está cerca a la ciudad de lima exacto muy cerca en realidad vemos algunas algunas piedras que se ven bien marcadas algunas no me imagino que se deterioran no también por por los años esta figura cuéntame un poquito qué figura es vemos creo que dos figuras aquí en esta piedra mira la figura que está ahí nosotros la conocemos como el puma a ver abajo lo tenemos en foto pero adicionalmente ha venido un matemático el señor tito zavala donde ha hecho todas las medidas y son las medidas en pulgadas no se sabe si ya en esa época había pulgadas y es más está está piecito de acá tiene la medida del pi y la otra medida tiene del plin esa redondela que ves ahí el sol y el otro que está así a medias es la luna esas manos que están así significan paz nos dirigimos hacia dónde hacia el santuario de santa rosa de quibes hemos llegado aquí ves un lugar con mucha trascendencia espiritual católica cristiana y vamos a conocer el complejo que espacios tiene este complejo espiritual hablar de quibes es hablar en su momento de un espacio dedicado por la época española para la concentración de los minerales que traían de un paraje llamado es que bamba a tres horas de quibes y aquí se instaló un antiguo molino o quimbalete de la que ya época todavía quedan las ruedas la piedra que servía para moler esto permitió que el virreinato lo nombrará como jefe como líder español a gaspar flores que fue gaspar flores fue el padre de la santa limeña y saber flores de oliva entonces al traerla a este recinto a administrar esta extracción del oro la santa vivió parte de su infancia aquí estamos hablando desde mil quinientos noventa y seis hasta mil seiscientos cuatro que vivió en este lugar aquí podemos encontrar hacia el fondo la capilla a la parte externa vamos a encontrar el quimbalete o la rueda de molino de piedra y en el interior a la espalda de nosotros está la ermita lugar donde se encuentra la celda de penitencia donde oraba por la santa limeña encontramos la piedra donde se reclinaba para encontrarse con dios no 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 Gracias por ver el video. Y nos encontramos aquí en el Centro Recreacional Cantamarca. Nos encontramos con Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Hola, ¿qué tal? Jackie, quiero que nos cuente, por favor, un poquito acerca de cuánto tiempo tienes aquí en el hospedaje, cuántas personas vienen, si recibes más turistas. Sí, bueno, este hospedaje tiene cuatro años ya. Es todo un proyecto familiar, ¿no? Es un sueño familiar de mis padres y mis hermanos. Nosotros básicamente pensamos en un concepto de conexión con la naturaleza, ¿no? Estamos nosotros a las afueras de Canta. Prácticamente tenemos toda la vista del Valle de Chillón. Sí, por ejemplo, vienen familias de cuatro o cinco personas. También tienen opciones para familias grandes. Sí, tenemos los mini departamentos que tienen dos habitaciones, cocina, comedor, homenaje completo. También tenemos habitaciones matrimoniales con dos camas, ¿no? Diferentes opciones para, ya sean grupos de amigos, parejas, familias, con hijos, sin hijos, qué sé yo. Entonces, tenemos diferentes ambientes, pensado en ellos, ¿no? También tenemos el tema del camping, si quieren acampar. Muchas familias también a veces quieren acampar. Sobre todo los niños, ¿no? Quieren vivir el tema del contacto con la naturaleza. Entonces, quieren acampar o vienen con sus mascotas también. Jackie, cuéntanos cómo te podemos encontrar por redes sociales, tu número de teléfono y exactamente a cuántos minutos nos encontramos de Lima. Sí, bueno, Canta se encuentra básicamente casi a hora y media de Lima, ¿no? Menos de dos horas de Lima. Nosotros estamos ubicados dos minutos antes de llegar a Canta. Nos pueden encontrar por las redes sociales en Facebook, como Recreo Cantamarca, ¿no? Y bueno, ahí igual enlazar a nuestras otras redes que tenemos. Y se pueden contactar a través del WhatsApp en el 993090392. Ya saben entonces dónde pueden ubicarse en Centro Recreacional Cantamarca. Tu mejor opción. Cerquísima a Lima.